Hoy se cumplen 6 meses del lanzamiento del Apple Vision Pro Y aquí te va la realidad vista desde alguien que lo ha usado todos los días desde que salió Vamos a responder ¿Es realmente útil? ¿Vale la pena por su precio? ¿Realmente se puede integrar a tu estilo de vida? Pues aquí te va todo El review del primer medio añito de este bebé Vayamos directo ¿Es un producto que llegó para quedarse y cambiar el estilo de vida tech para siempre como hasta ahora lo conocemos? La respuesta fácil es sí Ahora, ¿Es un producto que está listo ahora para ser adaptado por todos? La respuesta fácil es no Si recuerdas una de las principales noticias y más fuertes en el inicio, en el nacimiento del Apple Vision Pro Fue la cantidad de evoluciones y los efectos colaterales del uso Mareo, dolor de cabeza, malestar en los ojos Y aquí te va, sí causa todas esas cosas Al inicio, sobre todo las primeras veces que lo usas O al menos así me sucedió a mí Recuerdo las primeras dos semanas que estaba experimentando esto Incluso me empecé a bajonear diciendo No inventes, voy a tener este malestar siempre Sin embargo, fue como en la tercera semana como si mi cabeza se actualizara que dejé de sentir por completo este malestar Y pienso que se debe a la naturaleza misma, al impacto de usar algo por primera vez Esa sensación que causa estar finalmente expuesto a una interfaz tan íntima Algo totalmente nuevo, claro que al inicio estaba raro, pero después todo bien Digo esto porque es realmente difícil hacerse una idea clara del Apple Vision Pro Usándolo solamente dos semanas Después de seis meses puedo decirte que sigo encontrando cosas y sigo sorprendiéndome No sé qué otro dispositivo después de tanto tiempo sigue causándome esa emoción En fin, siguiendo hablando un poco de los puntos negativos o delicados Este es un dispositivo que aún no llega a México Es decir, no puedes conseguirlo en ningún lado del país, al menos legalmente Tampoco habla español Ni siquiera puedes entrar a configuraciones y agregarle o configurar el español Para que le puedas dictar en español o puedas escribir en español Es un producto que en su tienda aún no tenemos aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Facebook Y tampoco hay una aplicación nativa todavía, ni de Netflix ni de Spotify Y como cereza del pastel, ya sabemos su precio en pesos mexicanos alrededor de unos 60 mil pesos Entonces, si tú metes en una licuadora todos estos elementos Es obvio que vas a obtener un resultado que se parecerá más a un rechazo masivo Por este dispositivo, al menos de este lado del mundo Y hay algo muy divertido que realmente he disfrutado Y es que las opiniones son diametralmente distintas Antes de probar el Vision Pro y después de probarlo Es increíble He tenido la oportunidad de hacerle probar el Vision Pro a no menos de unas 50 personas Y todas, la vasta mayoría Con excepción a lo mejor de uno o dos que realmente les incomodó usarlo Dicen algo como Ok, ok, ya entiendo por qué cuesta lo que cuesta Sin embargo, incluso esta opinión positiva post experiencia del Vision Pro No alcanza para que este dispositivo se haga mainstream Ni este año, ni el que sigue Ya con este contexto que venimos hablando Como dije al principio No es un dispositivo que está listo para todos Por ahora al menos Por ejemplo, piensa en el iPhone ¿Cuál fue el primero que tuviste? Tal como el Vision Pro El iPhone no llegó a México en su primera generación Y si hacemos cuentas o recordamos Es muy posible que no hayas tenido un iPhone Sino hasta su quinta o sexta generación Pronostigo que algo más o menos así va a suceder con el Apple Vision Pro Pero entonces, ¿Cómo a pesar de todo esto he logrado integrar el Apple Vision Pro a mi estilo de vida? Bueno, se ve más o menos así Con Pages y Numbers puedo editar documentos y hojas de cálculo Soy fan de hacer Numbers para todo Además, al conectar el Magic Keyboard es muy sencillo engancharte escribiendo LumaFusion es mi aplicación favorita para editar videos La he utilizado para el iPhone, en el iPad y ahora en el Vision Es sencilla de usar y logras resultados profesionales Con la app de Canva puedo crear los diseños que voy necesitando al día a día En Zoom tomo regularmente todas mis juntas Y me causa intriga ver cómo cada vez menos personas se les hace raro hablar con mi persona virtual La adoptan muy fácil Utilizo mucho ChatGPT en Safari para redactar emails Componer documentos de la empresa y hacer planes e itinerarios Mis apps de organización son el calendario, por supuesto Todo para controlar mis tareas diarias Y Todoist para llevar el control de mis contenidos, campañas y entregas Y así es como mi setup diario levita entre todas estas aplicaciones Es aquí donde la experiencia de usar un sistema operativo como Mac OS No tiene comparación con Vision OS Un punto clave aquí es que el Vision Pro te brinda un nivel de inmersión Que ninguna otra computadora te da Es que ni de cerca Tú al ponerte el Vision Pro entras en un momento como de intimidad con tu trabajo Con tu contenido Esto beneficia brutalmente actividades de concentración Como escribir, investigar, editar Y bueno, ni decir la experiencia que es ver contenido en Apple TV Plus o en Disney Plus Pero bueno, ahora hablemos de aplicaciones de estilo de vida y entretenimiento Una killer app es definitivamente FaceTime Hacer llamadas desde el Vision es una experiencia inmersiva y de interacción muy, muy efectiva InSpace es una aplicación que te conecta con personas alrededor del mundo Puedes entrar a salas de discusión donde las personas están hablando de cierto tema en específico Y te hace sentir como que estás realmente en el futuro Sentarte con ellos a pasar el rato en una sala virtual sabiendo que todos están en diferentes partes del mundo es wow Disney Plus y Apple TV Plus son mis plataformas favoritas para ver películas y series Que sorprendentemente no uso mucho el Vision para este propósito A menos que vaya en un avión o en un viaje Pero tanto Apple como Disney te brindan estos entornos en los que puedes olvidarte por un momento de todo Y sumergirte por completo en la peli que quieras disfrutar Este sin duda es uno de los puntos fuertes del Vision Pro en la actualidad Ya que mientras herramientas profesionales siguen desarrollándose al 100% o todavía no llegan O las restricciones de zona como las que te digo que no está en México pues no escribes en español Incluso el sistema operativo aún en Vision OS 2.0 todavía hay mucho por explorar Por lo mismo el consumo del contenido, echarte una película, una serie es algo como muy fácil de entender Muy llamativo y como te digo pues la experiencia es inigualable O sea no te la da una televisión de la casa, no te la da un proyector, el cine Son experiencias distintas El Apple Vision Pro es como si fuera un campo de juegos nuevo En donde pueden desarrollarse tantas herramientas que van a propulsar tantas industrias La arquitectura, la medicina, producciones profesionales Y ni me puedo imaginar el beneficio que servicios que usamos todos los días Uber, DoorDash, Rappi Pues van a sacar del Vision Pro Es cuestión de tiempo Y ni decir lo que pronto vamos a ganar con Apple Intelligence los que seamos usuarios de un Vision Pro En otras palabras seguimos en los primeritos pasos de esta bestialidad de concepto Y lo feo es eso, que el potencial ahorita se resume en ideas, en conceptos, en lo que podría ser Y como usuarios pues no nos queda mucho más que esperar Pero un ejemplo que si te puedo dar Hablando de una aplicación que si me ha impactado de manera personal Muy muy importantemente Se llama Lungi Gracias al nivel de inmersión del Vision Esta aplicación espacial te brinda diferentes ejercicios de relajación mental Llegando a generar sensaciones de tranquilidad Que me es difícil pensar que pudieran ser posibles de otra manera Las texturas, sonidos, ritmos Te ayudan de verdad a calmarte en momentos de ansiedad y nerviosismo Te lo digo porque lo he experimentado personalmente Esto es solo una muestra del potencial de las aplicaciones de impacto Que veremos saltar próximamente en el Vision Pro Para beneficio de áreas tan importantes como la salud mental Así que en los próximos meses y años nos tocará ser testigos De como el Vision Pro irá escalando hacia ser más útil en nuestras vidas De manera personal puedo decir Después de estos 6 meses de uso continuo del Apple Vision Pro Que una vez que lo pruebas y lo haces parte de tu vida No hay vuelta atrás En fin, después de todo lo que ya platicamos O lo que has investigado Incluso si has tenido la oportunidad de probar el Vision Pro ¿Te imaginas ya de qué maneras puede impactar tu estilo de vida y trabajo? Te leo acá abajo en los comentarios ¿Qué ganas tenía ya de hacer un video más larguito para YouTube? Gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!